Hola Ariselda Hola Ariselda Como, como Como ha cambiado Oiga lo que dijo Ya viene con esa cámara Mentira Y allá que no le gusta Silvia, fíjese que Traemos unos invitados especiales Nos tomamos el atrevimiento a traerle De traer unos invitados especiales a su cumpleaños Espero que no se moleste Desde muy, muy lejos Ha venido por usted Vamos a ver que es Seguro que no va a arrepentir Vaya, no le trajimos nada Porque somos pobres No como otra gente, verdad Pero Pero, pero Humildemente Venimos nosotros con nuestra presencia Estoy feliz Que ha venido desde lejos Y pues yo no soy nadie para que vengan Pero si, ya le he caído Es lo clásico de las mujeres Cuando quieren llorar Y sus niñas, ¿ustedes no van a venir? Y usted, llámenle Tal vez quieren venir La, la, la Estefany Y yo, Anitta ¿Por qué dijo que? Yo, un show soplándome todavía Es que yo pensé que por calor era ¿Qué le parecía que dijo? Yo, cuando nos dio Se le doy Dijo Me abrazé Dijo que este Iba a ser el mejor cumpleaños De lo que ella Y cuando Está cumpliendo 15, 16 17 17 17 Ah, sí Entonces, si gusta Nos acompaña ahí A la salida Para recibirle ¿No viene a esos días? No, porque tiene que ver Cuando va ¿De qué? ¿Quién sí la quiere de verdad? ¿Quién sí la quiere de verdad? Es Mauricio Ah, sí Porque Mauricio estaba aquí Escúcheme Le dijo a Camarón Mire, sinceramente Silvia Silvia, disculpe Le podía decir Pero no venimos por usted Venimos por Mauricio Ajá No, yo no Yo le roqué Yo le roqué A ese viejo Que yo quería Venir Y si le roqué Y si supiera Que Mauricio no ve El canal Y yo sé lo que lo ve Y yo no Pues la Ahora yo soy El No, lo que le quiero decir De que De que Mire Él ha hecho todo Para que vengamos Nosotros hasta acá Fíjense No, porque Hasta como le dijo Ella no quería No, ella no quería Él me dijo Mire Me dijo Me dijo así Mire Camarón Sinceramente Esta vieja No quiere que vengan Pero yo quiero que vengan A acompañarme Y son bien Ocupados Y gracias No, y como le dijo También Por favor Ayúdeme con eso Para alegrarle el día A mi vieja Es que ¿Por qué la querrá tanto usted? ¿Por qué la querrá tanto usted? Ahí vienen los invitados Las invitadas especiales Humildemente Pero Es un detalle ¿Qué emoción siento yo? Que es mi cumpleaños Como que fuera Son los mariachis Por favor Necesitamos una chulera ¿Qué emociónnte? ¿Qué emoción es? Y la llave que onda? 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 Ya ahorita que vean a Mauricio se llama un cerrajero Hola Don Mauricio! Hola Mauricio! Hola! Ay! Ay! Hoy es un día bonito, hoy es un día especial! Hoy es un día especial! Y la ultima! El choco y el suelo! Abrió el suelo! Ya va a llorar! Se arruinaron las bodas! No llores! 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 Tranquilo! Tranquilo! Amiga! Yo no quería llorar! Amiga! Solo presiono así fuerte! Ya tienen que ir a la limusina! Solo... No, no. Son los inales y exhalos. Inales y exhalos. Inales y exhalos. Inales y exhalos. Suavecito, espacio a todos. Por favor entiende por qué. Como nos invitaron a esta fiesta, pues obviamente nos tenemos que venir. Disculpe que yo venga tan linda, pero me querían robar de aquí. Me querían morir también. Ahora tenemos que venir todos de sensibilización. Telefono, ya levanta. Me dijeron a mí, me dijeron a mí. Allá vamos a traerlo. Por favor, allá. El iPhone que han ahí trabajado. O sea, yo soy sociedad. Es cierto que me esté la ropa, pero yo sé, carísima. Carísima, por cierto. Carísima, por cierto. Disculpe, pero disculpe que hoy le venimos a quitar su esposa. Ay, sí, mi amor. Le vamos a agarrar con todo. Esa esposa, queremos conocerla. Esa esposa está bien guapo. ¡Ay, ay, ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si es que o no! ¡Feliz cumpleaños! Cuaki, salúdenlo, Cuaki. ¡Qué bonita que beba! Cuaki, la Cuaki. ¡La Cuaki! Nosotros queremos ser la primera, los primeros, perdón, en felicitarla con lo clásico. La Plaga le canta así. Son las mañanitas que cantamos regalí. Hoy por ser su cumpleaños se los cantamos así. Despierta, sin que despierta, mira que ya amaneció. La luz pasa y descanta, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Como a mí, no te acompañe! ¡Y tú regalos! ¡No, no, no, no! ¡Tápe, tápe, 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 tápe! ¡Táraaa! ¡Ya, ya niña! ¡Ya! ¡No te emocione! Sí, 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 sí. No te emocione. ¡Mira, amiga! mira no 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 ay niña compóngase pero tu me dijiste que se había chupas claro que si hay un montón de chupes hay que chupar chupite chupite entonces no pues pasamos ok ay lo que vi al paño se ve muy bien se ve muy bien el iphone que no ha trabado y que estaba en el vidrio esta ajá en el vidrio pregúntenle a mi más la pena pregúntenle a mi más la pena vamos a cambiar venimos con un seba camarón no las conozco disculpe no vienen conmigo no vienen conmigo no yo no las conozco no las conozco gran diferencia mire qué bonito mire esa piscina de allá mire 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 esta vergüenza que nerviosa yo no sé si hablar así o hablar como va el video o no vamos a irnos a cambiar todo aquí ay no que vergüenza siento el baño aquí no hay en la piscina nada más mire 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 m Disculpa, pero en este momento yo soy más divina que tú Ella fue la que no le gustó Es cierto, dicen ellas que usted es una envidiosa Porque ellas andan más divinas que usted El de de Gintón No, no es caminada No es caminada Es caminada así Disculpa, no hay que invitarle a la piel Imagínese, Armando, que le gusta a ella La va a ver así Habla como niña Armando se le ve linda la carita Linda Si se lo ve de cerca, los ojitos se le ven como viejas Porque bien delineadito y clarito ¿A quién? Sí, o sea, los dos nada más No, 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 no Ah, como la normal cuando se maquilla Esta cara de rata